Dijiste que había algo que querías contar en el momento que te tocara a vos hacer tu sentencia. Contá algo que querés contar, explícanos el motivo de tu voto y tu voto, por favor. Bueno, mi voto es para Paula y Facu. Ella me parece divina, pero hubo un malentendido en realidad. Yo nunca inventé nada, porque no, es la realidad. Se dijo, Sofi cuando hizo el switch, contó algo que fue una pavada en realidad, que fue lo del vaso que vos rompiste. Yo lo único que dije una vez, a modo de lo que me pareció, porque yo opino, porque soy así, porque opino, a veces ni siquiera de mala leche nada, que me pareció una actitud violenta, nada más, una pavada. De repente a ella le llegan comentarios de que yo dije que él era el violento de la relación, cuando yo tuve una relación violenta y sé muy bien lo que es. Entonces, lamentablemente, no sé si no cree en mí o qué, pero dudó de mí, se armó un conventillo por esta pavada y en realidad no miran los problemas que hay realmente y se dejan llevar por un grupo. Así que bueno, mi voto es por eso. Karen. Un voto para Paula. Gracias. Quiero preguntarte algo, porque era algo que querías aclarar, esta situación puntualmente entiendo que porque se utilizó la palabra violencia en esa situación, hablaste de que sabes lo que es la violencia y algo en eso te quebró, digamos, te mostrás como una persona que se te ve fuerte, decidida, que se planta, que enfrenta, que dice lo que quiere decir, pero también algunas cosas que uno vive y que son dolorosas que también a uno nos ponen vulnerables. Sí, la realidad es que yo no soy falsa y no tengo problema de decir lo que pienso. Sinceramente no pienso que porque yo me excluya o tenga un pensamiento distinto voy a ser la que se va a ir y ellos se van a quedar porque se pongan en contra mío, ni tampoco que yo me tenga que hacer la falsa y juntarme con este grupo para que no me voten. Yo soy como soy, el que me quiere votar que me vote y la gente, que mucha gente, seguramente va a querer que me quede. Así que voten, es positivo el voto.